Intensa dulzura, cenizas de amor, por Tian Xi'an, tomo 2, capítulo 13. Una vez tan cercanos, y ahora vagamos por el camino de los extraños. Tres o cuatro tallos de bambú verde, dos secciones de hojas de plátano, una cortina de hierba. ¿Quién hubiera pensado que el patio trasero del Palacio de Cuatro Estrellas era solo la mitad de grande que el Palacio de la Barrera del Agua? Dejé escapar un suspiro, saqué un taburete de bambú y me senté. Sobre la mesa de piedra había una declaración en papel, sostenida por un cristal pichu, que se postró. El papel volaba arriba y abajo en el viento de la noche. Sin poder escapar, como una mariposa extendiendo sus alas, decidí guardar esta declaración. La levanté y la miré. Resulta que era un contrato de matrimonio. Debajo había tres nombres. Las dos palabras, Tai Wei, que era emperador celestial, eran vigorosas y poderosas. El Huo Lin, que era dios del agua, flotaba elegantemente. Y al final, el Ren Yu, que era noche. Gran como el paso suave de las nubes y las aguas que fluyen, pero reveló un rastro de altanería y fuerza. Esta es la promesa hecha por mi padre y el gran dios. La luz plateada de la luna descendió. A mitad del camino, estaba bloqueada por una espesa hoja de plátano. Y una sombra cayó sobre el rostro de noche, revelando un calor borroso. Hace cuatro mil años, se firmó en la gran boda del gran dios. Ahora solo necesitamos que Jin Mi firme con su nombre. Tomé el pincel y me mordí la cabeza. Pensé por un momento y escribí mi nombre. Mientras escribía, noche bajó la cabeza y observó atentamente la pequeña estufa roja a mi lado, que estaba hirviendo una taza de té. En medio del burbujeo, no estaba claro que estaba pensando. Su túnica blanca brillaba bajo la luz de la luna, tan blanca que me picaba los dientes. Y en mi corazón surgió la sensación de querer mancharla. Así que me sumergí en la pizarra de la tinta. Y mientras noche estaba distraído, dibujé la flor al final de la manga de su túnica. Cuando recuperó la conciencia, la madera ya se había convertido en un bote. Parpadeé. Noche sonrió cuando miró sus mangas. No estaba enojado. Me sirvió una taza de té y dijo con suavidad. Esta flor es muy animada. Noche tiene muchas túnicas lisas. En el futuro, debo molestar a la inmortal Jinmi para que me agregue un poco de color. Noche es realmente alguien con buen carácter. Bien, bien. Apreté el pincel y asentí con la cabeza continuamente. Después de dejar el palacio de las nueve nieblas místicas del emperador celestial, Noche me invitó al palacio de cuatro estrellas para una breve visita, diciendo que el aroma de la flor de bella noche que le había dado acababa de comenzar a brotar. Aunque no sabía si florecería esta noche, mi padre nos había mirado sin decir nada, así que acepté alegremente a seguir anoche. El palacio era muy diferente al de Fénix. Las paredes eran blancas, simples y discretas. Además, unos pocos pequeños asistentes inmortales en la puerta y un grupo de bestias de pesadilla que no podían hablar. No había la sombra de alguien más. La noche era una hoja de silencio. Una pequeña bestia de pesadilla, de apenas un mes, estaba tímidamente a los pies de noche. Sus ojos redondos me miraban con recelo. Hice magia con un repollo blanco en mis manos. Doblé mi cintura y traté de seducirlo. ¡Se obediente! ¡Ven, ven! ¡Pruébalo! La buena bestia de pesadilla no es buena, ya que sabía que mis buenas intenciones no eran apreciadas por ella. Pero desdeñosamente, desvió la cabeza. Noche sonrió y se tocó las orejas. La pequeña bestia volvió su cabeza hacia mí. Se movió lentamente, vaciló un rato, y luego, como si mirara directamente a la muerte en el montón de hojas, las tragó directamente a su estómago. Le acaricí alegremente la cabeza y la lavé. ¡Qué obediente! ¡Muy obediente! Noche... Noche no tiene artículos preciosos para dar a Jinmi. Solo esta bestia de pesadilla. Si la inmortal Jinmi le gusta, entonces deja que te siga de ahora en adelante. Después de dos meses, cuando se vuelva más fuerte, puedes montarte en ella. Solo espero que a Jinmi no le resulte una molestia. Felizmente respondí. ¡Gracias, gracias! Montar un ciervo era mucho más estable que montar una nube. Si no tuviera cuidado, podría convertirme en carne aplastada. El pequeño ciervo se tendió rígidamente a mi lado. El estómago se contrajo y dejó escapar un eructo de repollo. Le acaricí el pelaje corto en la nuca. Cargué una taza de té y me puse en cunclillas junto a la olla de flor de noche que estaba en medio del jardín. Aunque el capullo de la flor ha brotado, después de esperar la mayor parte de la noche, todavía estaba escondiendo su rostro y se negó a abrirse abiertamente. Realmente, no me estaba poniendo cara. Detrás de mí sonaron pasos ligeros. Noche también estaba en cunclillas junto a mí. Miró cuidadosamente a la flor y se quedó en silencio. Después de tomar una taza de té, habíamos bebido el té y me estaba preparando para reponerlo. Cuando oía anoche, decir suavemente, Noche es pobre, pero solo tengo la noche como compañía. No tengo una posición importante y muy pocos parientes. Todo lo que tengo son unas pocas y pequeñas bestias y una casa simple. Si un día, la inmortal Jinmi se casa y se convierte en mi esposa, tendrías que sufrir conmigo. Aún así, la inmortal Jinmi lo despreciaría. Me di la vuelta, pero vi que Noche todavía mantenía su posición anterior y contemplaba la flor. Su expresión de concentración era como si las palabras no salieran de él, pero la flor que pinté en sus mangas estaba en su palma. Sus dedos estaban manchados con algo de tinta. Como Noche me preguntó, consideré seriamente este problema. Escuché que las chicas mortales, después de cierta edad, deben casarse con alguien. Ya que esto era así, también debo casarme con Noche, con quien estoy familiarizada. Lo que es más, los poderes de Noche son fuertes. Si me cultivo mutuamente con él en el futuro, mi propia fuerza puede mejorar. ¿Qué podría ser más importante que la fuerza divina? Así que respondí, no me importa. Su agarre se aflojó en sus mangas. La flor de tinta en sus mangas cayó al suelo. Noche levantó lentamente la cabeza. Sus ojos me miraban y brillaban con una línea de luz estelar deslizándose por las aguas. Me agaché de nuevo y le pregunté seriamente, ¿cuándo debemos cultivarnos mutuamente? El cuerpo de Noche se congeló. Después de un rato, sus mejillas se pusieron rojas. El viento de la noche, de repente sentí que un fuerte olor atacaba mi nariz. Seguí la dirección del viento y bajo la luna, la flor de Noche estaba floreciendo apasionadamente. Los pétalos purpúreos se deshilaban pliegue por pliegue. Parecía especialmente encantadora y gentil. Lloré de alegría. Finalmente se abrió detrás de mí un aliento ligero, pero cálido se deslizó por mi cuello. A partir de este día, te llamaré Jinmi. ¿Eso está bien? Naturalmente está bien, dije a medias. Cuando me di la vuelta, Noche me dio una cálida sonrisa. El enrojecimiento de su rostro se había desvanecido. Escuché que esta hermosa flor también se llama olor de luna. Realmente es hermosa, pero creo que no es tan hermosa como la escarcha bajo la luna. Miré confusamente mi entorno, pero no vi ninguna escarcha descendiente. En la noche, me alojé en la mansión Luoxiang de mi padre. Dormí bien por la noche y solo me desperté cuando el sol estaba en el tercer bambú. Después de peinarme, naturalmente, coloqué la pluma de Fénix encima de mi cabeza. Y de repente recordé la orden de Fénix de ir al estanque Luoxi hoy para reunirme con él. Mi corazón se estremeció. Casi era la hora. Corría apresuradamente hacia el palacio Shiwu. El pequeño ciervo que Noche me dio fue bastante obediente. Me siguió hasta allí. Cuando casi llegué al estanque Luoxi, de repente escuché una voz crujiente. ¿Yin Mi? Parece que alguien me está llamando. Detuve mis movimientos y me volví hacia donde venía la voz. En ese momento oí otra voz. ¿Qué otra Jin Mi puede ser? Es el recadero que siguió a la segunda alteza durante casi cien años en el palacio Shiwu. ¡Ah! Ese es hermoso espíritu. Me di la vuelta y eché un vistazo. Sus miradas son verdaderamente un pecado. Afortunadamente, está comprometida con su primera alteza. Si no, su apariencia causaría un desastre para muchas personas. Escuché a los asistentes decir que su segunda alteza casi perdió el corazón por ella. Me sorprendió. Primero, nunca he matado a nadie. Segundo, nunca he lanzado fuego, como podría causar un desastre. Hablando de su segunda alteza, escuché ayer que le dio su pluma de fénix Sajinmi. Al oír eso, la otra diosa aspiró una bocanada de aire frío. ¡Eso es realmente atroz! El gran tesoro de pluma de fénix es el principal tesoro de la tribu de fénix. Un arma que protege el cuerpo. El padre de la emperatriz celestial entregó el gran tesoro de la pluma de fénix a la tribu celestial como un regalo al emperador celestial anterior para sacrificar su vida en la batalla durante la guerra contra demonios. La emperatriz se la entregó al emperador celestial como señal de amor. Su segunda alteza, por esta acción, alguien dio una tos fría y las dos diosas que estaban discutiendo acoloradamente el tema de repente se congelaron y respetuosamente dijeron ¡Saludamos a su segunda alteza! Como era fénix al escuchar a las diosas presentar sus respetos a fénix y a él despedirlas fríamente vacilé en el bosque de los sauces. Por su voz me di cuenta de que el estado de ánimo de fénix no era bueno. También podría regresar a casa y evitar este peligro. Cuando estaba preparada para huir fénix de repente apareció ante mí. Me sobresaltó y rompí los tallos de sauce a mi lado en dos. Miré la expresión de fénix y torpemente coloqué los tallos de sauce en la boca de la bestia de pesadilla convenciéndolo si obediente si obediente. Era mediodía y los rayos del sol eran especialmente cálidos y abrazadores pero fénix sin decir palabra levantó la cabeza y miró la luz del sol durante un largo rato. Me preocupó si continuaba mirándose segaría. Permanecí con él durante la duración de una varilla de incienso hasta que ya no pude tolerarlo más y dije en realidad el sol que se está poniendo en la montaña es mucho más agradable de ver. Es brillante y amarillo como un huevo salado. Si a fénix le gusta mirar el sol ¿por qué no lo miras de nuevo por la noche? Fénix parecía recuperar la conciencia y volvió su mirada hacia mí. Los rayos del sol debían ser especialmente venenosos y feroces. Se podían ver hilos de sangre en los ojos de fénix mientras me miraba. Cuando estaba mirando el sol ni siquiera entrecerró los ojos pero ahora estrechó sus largos y coquetos ojos como si yo fuera incluso más incómoda que los rayos del sol. Resulta que tú también me cuidarás. Cepillé los pelos cortos de la nuca de la pequeña bestia de pesadilla y murmuré en respuesta Por supuesto Fénix y yo pronto seremos parientes aunque no somos familia podemos ser considerados como media familia es natural cuidarnos unos a otros. Más tarde si me caso con noche seré la cuñada de Fénix de hecho sería más mayor que él escucha a los mortales decir que una cuñada mayor es como una madre así que naturalmente quise repartir un aura amorosa de alto nivel cuidar de tu tío más joven comenzará desde pequeños asuntos como este familia Fénix repitió lo que dije aunque no había viento sus túnicas se movieron hacia arriba de repente se rió su voz era tan clara y ligera que sus palabras eran como un vidrio transparente que podía romperse tan fácilmente jimmy realmente sabes cómo destruirme por completo verdaderamente este pequeño Fénix no fue fácil de complacer pensé que no había dicho nada malo entonces ¿por qué me acusó de destruirlo? Fénix bajó los ojos hacia la bestia de pesadilla sus ojos de porcelana eran tan negros que parecía que el agua estaba a punto de gotear esta bestia de pesadilla no pudo vencerme nunca fue observada por esta fuerte aura de Fénix su espalda de repente se puso ansiosa y retrocedió tímidamente unos pasos ¿familia? ¿de quién? tú y él incluso está dispuesto a darte una bestia de pesadilla tú tú y yo nunca fuimos una familia la última vez no lo fuimos ahora no lo somos en el futuro aún menos lo seríamos Fénix me dio rápidamente la espalda el sol seductor sumió su soledad en su cálido abrazo pero no te culpo solo me culpo a mí mismo desde el principio hasta ahora fue solo mi culpa cuando me has dado medio hilo de deseo Fénix levantó la cabeza y soltó una risa burlona fueron solo mis sentimientos unilaterales di un paso adelante el sol puso mi sombra en su espalda parecía que estábamos inclinados el uno hacia el otro desde la parte de atrás tomé su mano y todo el cuerpo de Fénix se sacudió le acaricé las líneas con la palma de la mano y dije a la ligera no sé por qué no eres feliz y no sé por qué no quieres ser mi familia sé que en realidad podríamos ser considerados como enemigos pero cuando terminara la venganza es mejor si nos convirtiéramos en familia y termináramos el odio lo mejor es una vida pacífica la falta de voluntad de Fénix para convertirse en mi familia se debe al hecho de que la enemistad entre su padre y mi madre no se podrá negar así que decidí ser benevolente y liberarlo Fénix de repente se dio la vuelta y mi sombra sin razón cayó en su brazo ¿qué dijiste? ¿enemigos? ¿qué sabes? Tomé su mano y traté de consolarlo por favor relájate aunque tu madre mató a mi madre no me vengaré piénsalo tu madre mató a mi madre si yo matase a tu madre tú me matarías en el futuro mis niños te matarían tus niños serían infelices y tratarían de matar a mis niños el ciclo de venganza nunca terminará no chupará las alegrías de la vida observando la inestable expresión de Fénix concluí la vida en sí no tiene preocupaciones pero si persistes hacia un callejón sin salida es la tontería que crea sus propias preocupaciones las cejas de Fénix se arquearon y él tomó mis dos manos en sus manos ¿quién te dijo que la emperatriz celestial mató a la diosa de las flores? su aura severa presionó sobre mí me da la sensación de que Fénix era un poco débil antes era una impresión equivocada solo dos o tres líneas de su expresión y su aura intimidante y exigente ha revivido con una mirada sospechosa Fénix se acercó a mí y dijo en voz baja las veinticuatro damas de las flores dijeron eso pero ¿dónde está la evidencia? no es de extrañar que el dios del agua apareciera como si tuviera que decir algo ayer no fueron las damas sino la vieja zanahoria inmortal lo corregí pero pude sentir que las veinticuatro damas de las flores también sabían esto pero nunca me habían dicho nada debido a algún compromiso que la vieja zanahoria inmortal había hablado Fénix frunció el ceño y bajó la cabeza en un pensamiento profundo parecía preocupado pero cuando volvió a levantar la cabeza recuperó la compostura ¿alguna vez has planteado este asunto con alguien? nunca y que con la cabeza en los reinos ¿cuántas personas podrían ser tan generosas como nosotras? ¿las frutas? sabía al menos esto pero incluso no sabía que había hablado de esto con Fénix hoy debe recordar no revelarlo además nunca esté sola con la emperatriz celestial las manos de Fénix me agarraron por los hombros su hermoso rostro estaba solo unos centímetros de mí sus profundas y oscuras pupilas estaban llenas de mi propia mirada sí asentí seriamente con la cabeza aunque recibió mi garantía Fénix no me dejó ir las palmas que me agarraron en realidad se apretaron en lugar de aflojarse sus ojos parecían tener un remolino como gusanos venenosos que giraban cada vez más fuerte como si fuera a tragarlo todo cuanto más inclinaba más se acercaba tan cerca que su nariz rozó la mía propia en este momento no sabía de dónde venía la cálida saliva de mi boca viendo la humedad de Fénix los labios llenos de repente sentí un poco de sed así que naturalmente saqué la lengua y me lamí los labios una repentina nueva luz brotó de los ojos de Fénix justo cuando estaba a punto de presionar mis labios cerró sus ojos sus mejillas rozaron mi cara y dejó escapar un suspiro de aire pesado junto a mis oídos la ilusión se rompió con esto Fénix me soltó por los dos hombros la bestia de pesadilla a mis pies de repente se puso de pie su mirada estaba llena de alegría felizmente agitó su pequeña cola vi como la cara de Fénix comenzó a perder color extendí mi mano para tocar su frente estaba caliente sin ninguna razón ¿Fénix está enfermo? ¿Jimmy? alguien me llamó suavemente por detrás me di la vuelta en medio de los sauces noche caminaba hacia mí y y y y y